Domingo de Resurrección en Antiquera. La vida vence a la muerte. El día se impone a la noche. La luz del cirio pascual ilumina la nueva vida tras la pasión y gloria según Antiquera. Pues como dije en mi presentación, sí ha habido Semana Santa, hemos resucitado, hemos pasado la muerte, pasión, pero hemos resucitado. Y en la vida de los niños, como representé en mi presentación, pues está la esperanza y está la luz. Pues nos encontramos en el final de nuestra Semana Santa, una Semana Santa distinta, ante un cartel que también es un poco distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Pese a ser un cartel distinto, no he querido que se pierda la esencia de nuestra tierra, la esencia de Antiquera y su personalidad en todos los ámbitos, tanto artísticos y nuestras tradiciones. La función de cualquier cartel pues anuncia fuera de nuestra tierra algo nuestro, por lo tanto lo que pretendió con estas técnicas diferentes y esta estética, pues eso que llamase la atención de la persona que lo mira y con ello pues provocas que se fijasen en los elementos de nuestra Semana Santa. Es un cartel, como ves, pues no es plano, es en volumen, en el que se aprecian muchas técnicas. Hay orfebrería, hay modelado en barro, pintura carboncillo, pintura acrílico, estilo pop art, incluso cera berretida. Como decía al principio, pues un cartel distinto para un tiempo distinto, pero un cartel en el que todo está muy pensado, tanto a nivel artístico como por supuesto a nivel religioso, no hay nada profano, nada que no tenga ningún tipo de sentido religioso. Hemos pasado un año muy difícil, hemos pasado un año marcado por una pandemia que es algo absolutamente nuevo para todos. Hemos pasado un año de dolor, de soledad, de privarnos de poder darle un abrazo a la gente, a nuestra gente. Hemos pasado un año en el que no hemos podido abrazar a nuestros padres. Incluso hemos despedido en la intimidad de nuestra casa a gente que se han ido, tanto por esta causa del COVID-19 como por otras causas. Pero no termina ahí, no termina ahí. Tenemos esperanza, tenemos fe y nos mueve el amor y el amor más grande es el salto de la muerte a la vida. El amor más grande es saber que al final no estamos solos, que él está con nosotros. Él en cada una de las imágenes a las que le tenemos fe, a nuestras devociones particulares, él se hace presente como se ve en el azulejo que hay detrás de mí cada domingo, cada día en la Eucaristía. Y eso es lo que celebramos, la resurrección. Esa es la alegría. Por eso a nuestras vírgenes le decimos guapa, porque sabemos que al final, al final va a vencer la vida. Igual que va a pasar con esta pandemia, igual que va a pasar con mi pregón y que va a pasar con todo. Que viva, que viva la Semana Santa de Antequera, que viva cada una de las cofradías y que seamos unos en el amor. La Semana Santa no termina el Viernes Santo. Repito, repetimos, la Semana Santa no concluye tras la beca y el regreso de la soledad a su casa hermandad. La Semana Santa se vive con las procesiones, por, para y con la finalidad de la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay fe en nuestras vidas, en Antequera. Si no creemos en la resurrección, estamos jugando a las cofradías, con imágenes artísticas, que pueden ser las más bellas, pero no cumplen su misión. Ser transmisoras de la fe, del amor y de la esperanza en la resurrección, en la vida eterna, en la Eucaristía, en la que viven ya nuestros familiares y amigos, de la que nosotros formaremos también parte. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Cristo ha resucitado. Estamos en una nueva primavera. La naturaleza nos está dando nuevos brotes de vida, brotes de esperanza. La muerte no tiene la última palabra. El COVID no tendrá la última palabra. La vida, la vida con mayúsculas, está pronto, muy cerca de nosotros. Y esperamos que la fuerza del Espíritu del Resucitado nos ayude a todos a vivir en este tiempo que nos ha tocado vivir con esperanza y, sobre todo, con alegría. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra.